muy buena gente bueno pues estoy aquí con las oculus riz y tenía ganas un poquito de hablar sobre un tema que son las nuevas pantallas que están saliendo de 4k y 120 hercios para la realidad virtual bueno estoy aquí con el 488 en spa así que vamos a dar una fuerte cita con las gafas como se ven los interiores la verdad que está dentro del coche es una es una maravilla de verdad que es una maravilla a ver vamos a salir y empezamos a hablar un poquito este coche se ve se ve de lujo vamos a coger esto primero es impresionante como se ve bueno pues el tema es el que yo siempre os he dicho sobre las gafas siempre he dicho cosas buenas que tiene la gafa pero lo único que le noto es la nitidez es verdad que la nitidez le falta un poquito como yo siempre he dicho se nota se nota la falta de calidad y entonces con estos paneles de 4k 120 hercios yo creo que puede ser para mí yo creo que ya sería una opción muy buena no tiene nada que ver que diga que esa opción es muy buena sabéis que yo sobre todo prefiero las tres pantallas pero no no me quita el vamos de disfrutar de la gafa porque la verdad que las disfruto y luego me pongo las gafas y me gusta me gusta la sensación que da es verdad que le falta lo que digo un poquito de resolución la fluidez yo la veo bien pero bueno con 120 hercios ya sería una un refresco perfecto el problema que le veo pues yo le veo las gráficas es verdad que como me explicaba mi amigo gastón que hay una nueva tecnología que es que va a ir procesando por por zonas por donde vas viendo con el ojo es decir el fob es una cosa que también va a aumentar creo que si no recuerdo más están 120 y va a llegar 140 entonces vamos a ver más amplitud de campo y entonces donde la tecnología que me dice mi amigo gastón es que donde tú estás viendo es donde donde estás donde está procesando realmente es decir está claro que tiene que procesar toda la imagen pero claro a una resolución inferior así que por ejemplo la gráfica estaría un poquito más bueno más es suelta en el sentido de que no no te haría falta tanta tanta gráfica donde deberían ojo donde sería ya la definición si van moviendo para la izquierda por la derecha pues se va bien hombre yo no la he visto la tecnología me parece un poco complicada pero bueno oye pues puede si me lo ha dicho me digo cuando que ha leído artículos y eso que ya por lo visto hay unas gafas está utilizando esa esa tecnología y entonces las gráficas pues no te haría falta tanto como debería de pensar ahora no porque yo ahora digo 2.080 ti yo creo que 4k a 120 hercios para jokulurri lo movería demasiado juntos y la nueva la nueva generación que va a salir la 1180 y eso una gráfica de esas no mueve no mueve 4k 120 hercios estoy completamente seguro porque de unas gráficas a otras los últimos años siempre hacen el truco del 20 por ahora está la 1080 ti bueno pues va a salir la la 1170 que será como la 1080 ti y después saldrá la 1180 que será un 20% más rápida después saldrá la 1180 ti que será un 20% más que la 1180 punto así van tienen todo tienen todo el mercado cogido y hacen lo que les sale de los cojones y así los precios super abusivos y es lo que hay como no tienen no hay quien les eche no tiene nada que hacer con ello la verdad hay que ser sincero y así necesitaría competencia y como no lo tienen hacen lo que quieren y entonces eso perjudica mucho a lo que son los sistemas de realidad virtual yo estoy convencidísimo que si hubiese gráficas mucho más potente que hoy en día habría ya gafas con una nitidez y un refresco perfecto que es lo que yo creo que ya para esto le daría otra cosa indiferente es lo de las tres pantallas para mí este es decir es otro punto de vista completamente oye yo respeto a la persona que le gustan más las gafas como me respetan a mí que me gusten más las tres pantallas empezamos con la broma nos metemos uno con otro eso no es nitidez para esos temas de coñas pero después la realidad saben perfectamente que yo tengo mis gafas y yo me disfruto de vez en cuando me gusta darme unas ventas y disfrutar de la sensación que te da porque la sensación es verdad que es muy buena es una sensación que yo aconsejaría que probase todo el mundo porque porque seguro que os va a gustar hay que dejar un poquito la euforia de los primeros días porque claro el primer día después cuando ya te acostumbra va haciendo un poquito los pequeños fallos que tiene uno de los fallos por ejemplo es ahora ahora yo tengo una calor en la cara que no es normal y no estamos en verano es decir como el año pasado sabéis que los tres meses de verano yo no hice ningún puño de los vídeos de las óculos porque es que no podía volérmela es decir era arder arder es decir esto es una una calor en los ojos que no os podéis ni imaginar entonces tiene algunas cosas que tienen que ir corrigiendo esto va a ser difícil porque claro la pantalla da calor esto es pequeño y se va a donde se va pero bueno oye hay gente que se pone ventiladores y eso bueno te quita un poquito pero no te quita la verdadera de esto del sudor y el agobio de la calor no te lo quita es una de las cosas que tiene oye todo tiene sus cosas entonces lo que decía yo vi hace hace tiempo como si fuese una simulación de cómo se vería el 4k 120 hercios y yo con esa con esa definición y ese ese reflejo yo te iba yo que ya con esto sería perfecto es decir se podría se podría ir ya fue una definición exagerada yo creo que eso ya sería perfecto ya después sacarán más tecnologías y más de lo que quieran pero ya con eso ya sería otra cosa esto que digo que le falta el otro ya sería sería perfecto yo por lo que vi ya no se veía el panel de abeja que es verdad que no se ve por ejemplo yo yo estuve con la de acá uno de acá dos y se ve la de acá uno es solo un vasote la de acá dos se notaba mucho el panel y es verdad que esta cb1 ya no se ve tanto es decir notas en el fondo sobre todo que les falta definición que está haciendo por ejemplo obviamente no vamos en lo que vosotros estáis viendo no es exactamente lo que yo estoy viendo por las gafas es decir vosotros lo estáis viendo como se ve normalmente el juego pero claro el que reproduce son las gafas se ve el fondo un poco que le falta se le nota que le falta definición es más por ejemplo en los los carteles de de cien cincuenta y eso no se llegan a ver bien sabes que son porque sabes perfectamente que son el de cincuenta y el de cien pero no porque tú lo leas es lo que es lo que le falta pero con los nuevos paneles va a ser la leche va a ser tremendo el único otra cosa que me preocupa el precio no sé a cuánto va a salir es decir no tengo ni idea ni se me aproxima ahora han salido tanto como como la direz lo otro no me acordará el nombre exactamente bueno no exactamente es que no me acuerdo bueno pues antes aquí han sacado unos modelos un poco un poco mejorado pero que no no merece para mí creo que no merece la pena porque no no es un salto de calidad y mucho como como lo que yo estoy diciendo de 4k 120 hercios con el fob que es muy importante cuidado con el fob que sea tener en cuenta que ahora mismo yo por ejemplo para mirar a la izquierda tengo que girar la cabeza a la izquierda porque el reojo no me vale es decir yo yo veo lo que veo yo ahora mismo viendo de frente veo hasta hasta el puntito del espejo yo para mirar a la izquierda tengo que mirar cosa que por ejemplo con las tres pantallas con el rabillo del ojo lo veo porque porque mi vista real tiene mucho más fob es decir tiene más campo de visión y eso lo pues oye lo van a ayudar es muy complicado meter un fob alto con una resolución y con un de esos cuidadito es una tecnología muy 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 costosa os puedo asegurar que el fob sobre todo es muy difícil pero bueno ahora ya lo van a aumentar va a mejorar un poco a la vista humana sería una barbaridad eso no sé si lo hay pero se tiene que costar una millonada pero bueno lo que digo de verdad 4k 120 con el fob más mejor yo creo que que va a ser va a ser una una virguería una cosa para estar muy atento sobre las gafas yo lo tengo clarísimo para probarlas para tenerla y para disfrutar el día que me apetezca a ver voy a parar un poquito por aquí a ver bueno el coche hemos ido una vuelta por por ver algo no es decir el coche el coche como podéis ver que la impresión que te da de verdad sinceramente os aconsejo que si conocéis a alguien o tenéis la oportunidad de probarlo probarlo porque la sensación que te da de estar dentro la inmersión que te da es brutal es brutal así que nada gente vamos esperando a ver nuevas noticias sobre sobre la realidad realidad virtual que vaya avanzando mucho yo creo que sobre todo para el sin racing va a ser una opción muy buena yo reconozco lo que a mí me gusten las tres pantallas yo siempre diré que para la gente la mayoría de la gente le viene mejor las gafas porque primero las tres pantallas comprarte tres pantallas buena con una gráfica es buena que tire con todo eso vale un dinero también hablamos del espacio hablamos de que hombre la inversión de un buen cockpit para que te la aguante todo eso mientras que las gafas hoy en día estamos hablando que las están las cb1 valen 300 y algo no necesitas espacio con tu único monitor para ver pues para ver todo lo que es el menú y todo ya te vale así que bueno tiene bastantes ventajas en parte otra de las cosas que me gustan las tres pantallas lo siempre lo diré no veo mi volante no veo mi caja de cambio yo me noto en mi cockpit que estoy dentro del coche es verdad que aquí me parezco que estoy dentro de un piloto pero no me deja sigo viendo lo que es dentro del juego es decir que son dos para mí son dos sensaciones diferentes válido tanto uno como otro y a mí sobre todo me gusta disfrutar en unos momentos una y en la mayoría otra y es así bueno gente no me enrollo más espero que os haya gustado y nos vemos pronto